Después Después de varios meses O sea De Transformers Hasta este año ya por fin Regresó El Transformers Si no saben que es, es una parodia De Thomas y sus amigos y Transformers Que debo decir, según mi opinión Fue mi infancia Según mi opinión, fue mi infancia O sea, según mi opinión, fue mi infancia En serio, vea Y yo estoy muy emocionado por esto, en serio Vea, estoy re emocionado Y además, quiero decirles Este es un especial de 400 suscriptores Y les recuerdo que esta es mi primera video reacción O sea, y probablemente no saldrá buena Pero igual, va a salir buena Nada más es que esta es mi primera Pero igual, y hablando de 400 Suscriptores, muchas gracias a todos Por los 400 suscriptores Ustedes son los mejores Y ustedes siempre me ayudan en todo Muchas gracias Ahora sí Sin nada más que decir Empecemos la video reacción Oh, perdón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Es el mismo en la temporada 23! ¡Clarame a mí, ¡clarame! ¡Suscríbete al canal! 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 Nooo 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 Ok, ahora soy steamy Metaphoricamente Vamos a intentar eso Antes de empezar a leque Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí We're in for one big confrontation Go ahead Vector, engage transformation Ahora sí Gracias por decirle los cinco Jajajajajaj Mi padre estaré en regreso It's Thomas time You're clearly defeated And yet you persist Behold my 600 ton Steam powered fist Oh It's Dolgo time Time Where past villains have failed I will succeed Now suck on this laser It's time to concede Uh oh Oh no Oh my god 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 He's assembled the scraps Of all the villains you've beaten And combined them to build A new mechanized cream He's stronger than every bad guy put together We need to combine And be bigger than ever Oh 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 otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, eso, eso, eso... A ver, 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 como hago siempre, siempre hago pausas, así por si acaso, a ver, salió Bill, Ben, a ver, salió Bill, a ver, salió Bill, Vash, Vash y Das, bueno creo que eran Vash y Das, Vash, Das, Vash, Das, se me olvidó, se me olvidó, pero, se me olvidó, Ryan, se me olvidó, Ryan, uy Duck, no lo tenían que faltar, porque él fue parte de la serie, que, ay no Nia, ay no Nia, uy pero vea quien tienen, a Henry, a Ferdinand, a Ben, si era Ben, porque pensé, a Gordon, a Gordon, a Toby San, a Edward, por fin lo pusieron, y a Toby y a Edward, por fin, y a James, y a James, y a James, y a Percy, Mother, red, and, green, and brown, and blue, that match is not a match for the reading school group. ¡No! Stephanie, Emily, Victor Victor, Rossi, Vini, Ben, Charlie Ben, Ben, Molly, Kilo, Gina, Mavis, Xemiro, Vass, Paz, Labrion El otro, yo no sé, que la perica es ¡Bien! ¡Oh! ¡Op! 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 ¡Fotas, unidos! ¡Op! 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 ¡Op!з! Stop working together You all think you're clever Arms to the charge here Now and forever Él habla bastante duro, pero es realmente un clon. Octomus Omega, vamos a bajar este mechón. ¡Hola, sí! ¡Oh, ven! ¡Lo mismo es esto! ¡Lo mismo que pasó en el primer Transformers! ¡Nuestra infancia está de regreso! ¿Por qué sigues tomando esta calle? ¡Nuestra infancia está de regreso! ¡We freed all our friends from systemic oppression! ¡And delivered the island from despotic obsession! ¡But what should we do now that peace is restored! ¡We rebuild the city we no people ignore! ¡No, no, no! Transformers Reborn ¡Wow! Debo decir algo y debo dar mi opinión respecto a esto. ¡Esto es lo mejor! ¡Esto fue el regreso! O sea, el regreso del dúo dinámico después de Transformers 4, después de Transformers 5 y de esa de Navidad y después el trailer falso. ¡Uy! ¡Esto sí fue el regreso total para Thomas Prime! ¡Esto sí fue el regreso completo! ¡Si quieren ver más de... ¡Si quieren ver el video completo se los dejo aquí abajo en la descripción! ¡Ah! Y una cosa para mis suscriptores. ¡Muchas gracias por llegar a los 400 suscriptores! ¡Ustedes son lo máximo y lo mejor! ¡Muchas gracias! Y ahora va para los que hablan inglés. ¡Muchas gracias a todos por recibirme 400 suscriptores! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Si quieren ustedes pueden seguirme por ahí en Facebook, Instagram y en Davian Art! El link de ellos está en la descripción. Soy Felipe Cascante 2. ¡Nos vemos! ¡I'm Felipe Cascante 2! Sign out. ¡Eso Felipe Cascante 2! ¡Adiós!